Noticias Noticias Y en ese sentido se nos ocurrió Que estábamos pensando Que se iban perdiendo muchas leyendas Muchas narrativas Muchas cosas que nos contaron nuestros mayores Nuestros padres, nuestros viejos, nuestros abuelos Y a partir de ahí se nos ocurrió decir ¿Por qué nos rescatamos en parte de toda esta situación? ¿Por qué nos rescatamos de esas narraciones Que nos contaban nuestros papás Nuestros hermanos, nuestros abuelos Nuestros vecinos Y hacemos un concurso narrativo Me lo contaron mis viejos Y fue así que hicimos este concurso El año 2007 Y en un primer momento nos llegaron 120 trabajos Y nos entusiasmamos Y fue así que año a año hemos estado realizando Este concurso, me lo contaron mis viejos Y lo hemos institucionalizado Y es así que hoy día, este año Tenemos el cuarto El resultado del cuarto concurso de narrativa Me lo contaron mis viejos Esto en rigor deberíamos haberlo presentado el año pasado Sin embargo, producto del terremoto Que todos vivimos Lamentablemente tuvimos que postergarlo hasta la fecha Y que gracias al fondo del libro Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Pudimos editarlo Y pudimos entregárselo a la comunidad en días pasados Realmente son 25 narraciones muy hermosas Cuya ganadora en esta oportunidad fue la señora Elizabeth Aguilera Con una narración muy hermosa que es el Chaca Chapato Y entonces parece que muchos conocen la historia Y de verdad que hay historias, hay narraciones muy hermosas en este libro Y que nosotros queremos compartir Así que nosotros entregamos generalmente tres ejemplares A cada establecimiento educacional que tenga biblioteca Y lo hacemos con el objetivo precisamente de que la gente Que los jóvenes conozcan lo que ocurrió En algún momento acá en la Cuenca del Carbón Queremos preservar este material Queremos proyectarlo para otra zona, para otras regiones Precisamente hoy día nosotros andábamos en Cabrero a mediodía Porque nos invitó el señor alcalde también Para contar esta experiencia Porque a él también le entusiasmaba esta idea De poder también hacer una especie de concurso similar al nuestro Me lo contaron mis viejos Pero a partir de la situación económica que ellos vivieron en su momento En Cabrero Nos decía que ellos habían vivido una situación Que fue bastante rica en lo que fue en el área agrícola Que lamentablemente se ha ido perdiendo por el área forestal Pero que era muy hermosa esta iniciativa de él Me lo contaron mis viejos En este concurso de narrativa Pueden participar cualquiera persona Cualquiera persona que sea habitante de acá de la Cuenca del Carbón Es así que en esta oportunidad nosotros recibimos trabajo Desde San Pedro de la Paz hasta Curanilaue Como también nos reclamaron algunos amigos Que habían nacido aquí en Lota Que habían nacido y habían vivido un buen tiempo Y que se fueron, por diversos motivos y razones Se fueron a vivir a Concepción Pero ellos se sentían con la autoridad moral y ética Decían que nosotros queremos participar Nosotros siempre vamos a ser latinas Y de verdad que aquí hay un señor que sacó el segundo lugar Que es latino pero que reside en Concepción Pero él se siente Y eso es una cosa muy hermosa y emocionante Que la gente, los lotinos y las lotinas Siguen siendo lotinos en cualquiera parte Váyanse a Santiago, váyanse al norte O en Valparaíso, en cualquier lado Y este señor nos decía No, yo siempre voy a ser latino Que por accidente, por situaciones económicas Estoy viviendo en Concepción Pero eso no me quita ni ser lotino Y así, tal como les señalaba anteriormente Participa gente desde Coronel Desde San Pedro de la Paz De Lota, por cierto De Pilpilco, de Plegario Es interesante, es muy hermoso La convocatoria y la respuesta En esta oportunidad El jurado que estuvo compuesto por Tulio Mendoza Entre otros como presidente Él era el presidente de la SESH Región del Bio Bio Tuvo que trabajar, tuvo que estudiar Tuvo que leer alrededor de 180 trabajos que llegaron Y una cosa bastante interesante Y lo principal Que la mayoría de sus trabajos de los 180 Por lo menos unos 120 Fueron de jóvenes estudiantes En ese sentido, es muy interesante Que los jóvenes de cuarto medio Que hoy día están siendo universitarios Participan con mucho interés Hay muchas leyendas Hay muchas narraciones Que son parte de la historia Y de la entidad de la Cuenca del Carbón Yo sé que la participación este año fue óptima Sí, sí, a pesar de todo Fue más que óptima 180 personas que participan En un concurso de narrativa A donde más que el premio Es el compartir Lo que se sabe Lo que nos narraron Lo que nos contaron nuestros viejos Por eso lleva el título Con mucho cariño Me lo contaron mis viejos ¿Me entiendes? Y una forma también De rendir un homenaje A todos los mineros A todo el mundo minero Que tanto ha dado que hablar No solamente aquí en nuestra zona No solamente en la región del Bío Bío Sino que también para todo el país Y a nivel mundial también ¿Me entiendes? El carbón La Cuenca del Carbón A pesar de que hoy día No se está industrializada La explotación del carbón Sigue marcando un momento Muy interesante Y muy histórico para el país Las bases para postular Este tipo de concurso Están en la página En la página del pabellón Que es www.pabellon83.cl Y generalmente nosotros Lanzamos el concurso Como es anual Por ahí por agosto o septiembre Así que en este año 2011 queremos actualizarnos Ponernos al día Tal como decía anteriormente Este libro Correspondía al año 2010 Por el terremoto Tuvimos que entregarlo En esta oportunidad Durante este año Pero vamos actualizando Y esto una vez más Debemos agradecerle Al Consejo de la Cultura Al Consejo Nacional De la Cultura y las Artes Que nos financió A través del fondo del libro Nos pudo financiar Esta edición Que seguramente va a estar En todos los establecimientos Educacionales De acá De la Comuna de Lota Y si algún otro establecimiento Lo requiere Con mucho gusto Nosotros se lo vamos a compartir Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Venga Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!